guía para principiantes en menos de cinco minutos bueno para empezar es escoger una build que bill escoger es realmente esa elección hay muchas bills es elección de ustedes para gustos y no hay disgustos y bueno mayormente lo que yo hago es buscar en poe en youtube poe builds 3.21 porque es la liga actual un starter en mi caso yo estoy con la huevo convicción y voy a buscar el pastebin de esto que es el pastebin es el pop del árbol y que tiene en especial el pop del árbol literalmente el que yo recomiendo siempre es uno que esté detallado de esta manera por niveles porque te dice que del 1 al 12 cómo vas a subir el arbolito vas a subir por aquí y luego vas a venir por aquí y vas a usar estos dos puntos sucesivamente te va a decir cómo tienes que subir al nivel 17 al 29 al 46 47 y también te va a avisar la ascendencia cual tienes que subir en este caso es una witch elementalista con la ascendencia de shape of flames y sucesivamente hasta llegar al último entonces búsquense una bill detallada el paso número 2 prácticamente es crearte el personaje ok ya tenemos nuestra bill starter que nosotros decidimos crear en mi caso es una brujita y le vamos a poner canelita bebé procedemos a crear el personaje una vez creado el personaje les voy a dejar aquí la guía de cómo tienen que subir acto por acto desde el acto 1 acto 2 acto 3 y sucesivamente hasta el acto 10 qué son estas imágenes y para qué sirven es una guía resumida de todo lo que tienen que hacer y les voy a explicar road 1 los números significan en qué orden tienen que ir 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 el r es el recomendado sí o sí lo tienen que hacer del 1 se pasan al r y luego van 2 3 4 5 6 8 9 10 el 0 o el o son misiones secundarias el pasive es un librito que te va a dar un punto para qué son los puntos son para subir el árbol literalmente vos puedes subir con puntos o con las misiones principales dicho esto lo principal serían los pasives de script y ascendant real para qué es el ascendant real es para hacer la ascendencia que es la ascendencia cada personaje tiene una ascendencia como tres ascendencias perdón en mi caso la witch tiene tres ascendencia necromancer ocultis y elementalista mi guía de mí exactamente me pide que sea una elementalista como pueden ver para hacer el laberinto hay que venir al acto 3 y entrar a la plaza del admirante como ya les había mencionado lo importante de la plaza del admirante es hacer los laberintos cómo vamos a hacer los laberintos les dejé en cada acto cómo están los laberintos por acto un dato curioso que no les comenté es de que tendrán que matar tres veces al jefe de izaro que es el jefe de laberinto para poder ganar dos puntos de ascendencia los puntos de ascendencia son dos por cada laberinto que van a hacer entonces son como cuatro laberintos que ustedes tienen que hacer para ganar los seis puntos de ascendencia en total y cuando ustedes desdoten a izaro van a tener que escoger entre las tres ascendencias de su personaje en mi caso como ya les había comentado es marauder una vez que toquen el templo les va a dar la opción de escoger tres ascendencias ustedes se quedan con la cual ustedes hayan escogido entonces hasta aquí llega la parte de los de los actos dicho esto les quiero mencionar algo muy importante y es que en poe se divide en dos partes la primera parte es del acto 1 al acto 5 para eso están aquí la foto de los cinco actos de cómo tienen que subir las dotaciones y lo principal que son los puntos hasta ahí estamos bien en cada acto tienen que hacer todo lo que dice la imagen una vez que acaben los cinco actos va a ser menos 30 todas las desistencias para la parte 2 de la misma manera va a ser menos 30 todas las desistencias no se olviden de capear las desistencias y hacer el laberinto ya no se olviden la aud